Noticiero 33 por la mañana, presentado por PG&E. El maravilloso mundo de Disney está lleno de increíbles detalles que logran crear un espacio lleno de personajes mágicos, pero esta vez, celebrando su 60 aniversario, han duplicado su trabajo y dedicación para lograr un sinfín de sorpresas, las cuales no te puedes perder. Así que a plener tus siguientes vacaciones y a disfrutar la gran aventura que vas a vivir y que siempre recordarás. Por fin visitantes de Disney California Adventure podrán ser parte de la historia de Ana y Elsa en la gran apertura de Frozen Live at the Hyperion. Uno de los diseños favoritos de muchos es el deslumbrante vestido azul de Elsa, que según Mirna, fue hecho con mucho amor para la audiencia. Después de ver aquí, los detalles, todo, tanto amor, tantas horas para crear algo que es individuo tan lindo para nosotros tener aquí y estamos tan emocionados para compartirlos con todos los que vengan acá para ver el programa. Platícame sobre el diseñador que hizo todo esto posible. Bueno, ellos trabajaron bastante. Como te conté un poquito antes, empezaron por ver la película, estudiar la película, estudiar cómo iban a moverse, porque en la película es muy fácil hacer lo que quieren en animación, pero para traerlo en vida, para que todo se mueva. Estudiaron todo y pensaron, ¿cómo vamos a hacerlo? Ver real en vida. Pusieron bastante tiempo, bastante dedicación, pero creo que fue perfecto. Siguen subiendo las temperaturas y este fin de semana continuaremos en los tres dígitos, ya que en Sacramento y Stockton estaremos en los 100 como máximas y en los 60 como mínimas. Y para Modesto tendremos altas en los 100 y bajas en los 70. Que tengan un excelente fin de semana y gracias por sintonizar Telemundo 33.